Intente descifrar el porqué ya no estás Duele más entender que te vas sin volver Ven quédate que quiero intentarlo y na-a-a Ven quédate que quiero intentarlo y na-a-a Baby na-a-a-a Na-a-a-a Baby na-a-a Baby na-a-a Baby na-a-a-a Baby na-a-a-a-a ¡Suscríbete! Intente descifrar el porqué ya no estás Duele más entender que te vas sin volver Quédate que quiero intentarlo, baby, na-a-a-a Recuerda un baletiendo por ti, es fuerte, na-a-a-a Quédate que quiero intentarlo, baby, na-a-a-a Baby, na-a-a-a-a Ah, ah, ah Baby, na-a-a-a Baby, na-a-a-a-a Baby, na-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Gracias por ver el video.